hola hola cómo están gente mi nombre sonia macari hoy en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo aplicar el método gráfico en estas dos funciones que son lineales vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es despejar ambas funciones en este cual en este caso tenemos un menos 4 x más 2 igual a 6 vamos a tomar primero esa esa función la vamos a copiar menos 4 más 2 y es igual a 6 y lo que vamos a hacer es despejar vamos a separar el término ahí muy bien el igual debajo del igual vamos a bajar el 6 y en este caso este 4 x negativo lo vamos a pasar para el otro miembro positivo lo que está restando en este caso lo vamos a pasar sumando y vamos a bajar este 2 x lo que tenemos que hacer es despejar de manera tal que nos quede la isola ahora vamos a dejar nuestra y es igual vamos a repetir estos valores 6 más 4 x es una ecuación no como verán y ahora este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y por último calculamos 6 dividido 2 es 3 más por más es más más por más es más y 4 dividido 22 x y ya no te nos queda despejada de esta forma y no te queda nuestra primer función y es igual a 3 es igual a 3 más 2 x vamos con la siguiente la siguiente es 2 x más y es igual a 3 y también vamos a despejar de manera que nos quede la isola separamos en término ahí nos queda nuestra y el igual debajo del igual bajamos el 3 y este 2 x que está sumando los pasamos restando y ya nos queda nuestra función despejada en este caso es menos 2 x más 3 o 3 menos 2 x que es lo mismo y para hacer este método gráfico lo vamos a hacer a través de la tabla de valores entonces vamos a crear nuestra tabla de valores para cada función estos valores que vamos a colocar acá van a ser igual para las dos funciones por un lado vamos a tener los valores de x y por el otro lado los valores de y vamos a colocar estos valores que les decía se van a repetir para cada en las dos funciones 120 menos 1 y menos 2 menos 1 y menos 2 y ahora vamos a copiar esta función acá misma tenemos un 3 más 2 x este 2 x es un por 2 por y en vez de colocar este que le vamos a reemplazar por este valor 1 ahora vamos a colocar 3 más 2 por en vez de esta equis estoy copiando lo mismo acá pero la reemplazándolo por ese valor 2 ahora 3 más 2 por 0 y luego me quedará hacer los cálculos ahora 3 más 2 por y que piensa que va a ir si muy bien menos 1 ahora 3 más 2 por exacto menos 2 y que nos queda hacer una cuenta se cansa colocar el igual en cada uno porque es un cálculo lo que vamos a tener que hacer el igual en cada uno y hacemos separamos en término y tenemos 3 3 más porque más por más es más 2 por 1 2 y 3 más 2 5 acá colocamos el 5 ahora tenemos el siguiente término 3 3 más por más por más es más y 2 por 2 es 4 y 3 más 4 7 siguiente 3 más 2 por 0 0 y 3 más 0 3 siguiente 3 y hacemos más por menos es menos y 2 por 1 2 a 3 le quito 2 me queda 1 3 más por menos menos 2 por 2 es 4 espero que se siga entendiendo lo que estoy haciendo y luego una resta a 3 le quito menos 4 me queda menos 1 vamos a hacer una tabla de valores ahora para esta función le cambió le cambió el color para que no se confunda y ahora acá al lado de cada uno voy a reemplazarlo por esa función 3 menos 2 por y en vez de esta equis voy a poner este 1 3 menos 2 por 3 menos 2 por por qué exactamente por este 2 3 menos 2 por y ahora 0 3 menos 2 por 3 menos 2 por y entre paréntesis menos 1 y el último recuerden que estoy haciendo es copiando esto pero en el lugar de la equis poniendo estos valores 3 menos 2 por y en este caso menos 2 colocamos colocamos el igual en cada uno perfecto y hacemos la cuenta separamos el término para todos no y tenemos un 3 menos por más es menos y 2 por 1 2 3 menos 2 1 separó en término 3 menos meses menos por menos pues más es menos dos por 2 43 menos 4 menos 11 más por menos igual me está me da 0 10 cero los tienen 5 ya que 3 menos 0 otro 0 33 3 menos por menos es más y 2 por una es 2 y 3 más 12 5 3, menos por menos es más 2 por 2 es 4 y 3 más 4 es 7 Perfecto, ¿qué nos queda ahora representar en un gráfico? Ahora vamos a representar los valores tanto de esta función como esta Lo primero que vamos a hacer es representar los valores de la primera función Dice, las coordenadas son 1, 5 Acá tenemos el eje X Acá tenemos el eje Y Los dos son positivos Mientras que de este lado van a ser el eje X negativo y el eje Y negativo Dice, ¿qué es? La coordenada es 1, 5, 1 de X que tenemos acá el 1 con 5 1, 2, 3, 4, 5 con 5 de Y Hacemos como un pez punteado y esa va a ser la intersección Acá, 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 acá Nuestra intersección es acá 1, 5 Vamos con el siguiente 2, 7 2 en el eje X Acá teníamos el 5 Bueno, 6, 7, 7 Tenemos, llevamos bien con una regla, bien prolijo Sí, recuerden que a mí siempre se los comenté Lo que me falta es pulso Lo que me interesa es que ustedes puedan entender lo que yo estoy haciendo y que ustedes lo puedan mejorar Acá tenemos la siguiente coordenada 2, 7 Después tenemos Después tenemos 0 de X 0 con 3 Acá 3 de Y 2, 3 Ahí Esa es la intersección Siguiente Menos 1 de X que tenemos acá Con 1 Acá es el 1 Entonces hacemos Extendemos Acá va a ser la intersección Y marcamos El punto de intersección Va a ser ahí Y el último es Menos 2 Menos 1 Menos 2 de X Está por acá Y menos 1 de Y Por acá P P P P P T Tiki 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 Así Nuestro punto de intersección Va a ser acá Luego vamos a tomar una regla Y vamos a Trazar una línea Que pase por todos Esos puntos Voy a tratar de hacer Lo mejor que pueda Ahí Y Voy a acomodar un poquito Ahí Esta función Se llama 3 más 2X Ahí coloque el valor Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Ubicar estos puntos Tenemos 1 en X Con 1 de Y Vamos a marcar acá El punto de intersección Lo vamos a hacer con otro color Marcamos ahí Siguiente 2 menos 1 2 con menos 1 acá 0 con 3 0 de X Con 3 De Y Acá 1 negativo Con 5 Menos 1 Con menos 5 Por acá Recuerden ustedes De hacer todo El pez punteado Vamos con el siguiente Menos 2 7 Menos 1 Menos 2 Con 7 Lo mismo Trato de Acá va a ser la intersección Lo marcamos Y luego trazamos una línea Vamos a colocarlo de ese color Que pase por todos esos puntos Lo voy a tratar de ubicar Colocar lo mejor posible Que atravese por todos esos puntos Ahí está Y ahora ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar En donde se cortan Esas 2 rectas Y fíjense Que el punto de intersección Que se da Es acá Entonces estamos En cuanto a X Mi solución Va a ser 0 Porque está pasando Por acá 0 Punto y coma Y el valor de Y Va a ser 1 2 3 Positivo 3 Entonces Nuestra solución En este método gráfico Es 0 3 ¿Cómo me doy cuenta Si esto está bien? Yo voy a reemplazar Los valores acá Y me tiene que dar Esa igualdad Voy a reemplazar Simplemente en este Dice que es 2 Por X ¿No? Y mi X Acá vale 0 2 por 0 Más Y ¿Cuánto vale Y? En este caso Y Vale 3 Más 3 Y dice que es Igual a 3 Vamos a ver Si yo hago el ejercicio Hago este cálculo combinado 2 por 0 es 0 ¿Es verdad? Más 3 0 más 3 Es 3 3 es igual a 3 Entonces me dio esa igualdad ¿Qué significa? Que mi ejercicio Está bien hecho Gente Espero que les sea muy útil El video de hoy Es un poco extenso Pero bastante completo Hay varias formas De realizar Método gráfico Este es uno Que es con tabla de valores Espero que les haya sido muy útil Si es así Espero sus likes Que suscríbanse al canal Y les mando un beso grande Nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Gracias!